de la seguridad alimentaria de niñas y niñas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net TPR Consulting for You Un Estilo de Vida presenta Ideas en Tiempo Real Un espacio para enriquecer nuestro estilo de vida. Conducen Judit Silva y Bruno León. Comenzamos. ¿Vamos? ¿Siempre a donde vamos? Todos nos preguntan Todos nos preguntan ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Les decimos Les decimos Somos los mapaches Somos los mapaches Grandísimos mapaches Grandísimos mapaches U-A-C-C 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 ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! 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 está en vivo, pero sobre todo estamos estrenando, y digo estamos, yo me involucro como que soy parte, estamos estrenando rectoría, una persona a cargo de la rectoría en esta universidad, por eso es que quisimos hacer el esfuerzo de venir a transmitir en vivo y a todo color. Ahorita daremos el espacio para que él se presente y empezar a hablar de todo lo que hay atrás de la UTS que ya más o menos ustedes conocen, pero esta nueva ola que viene acá. Bruno, buenos días, bienvenido. Gracias por tenerte aquí hoy. Muchas gracias a todos, gracias por permitirnos entrar a sus casas, hogares o oficinas a través de cualquier dispositivo. El día de hoy creo que agradeceremos además de su participación e interacción todo el apoyo que podamos ver porque el tema del día de hoy creo que es un tema bastante novedoso de innovación y creo necesario para estas nuevas generaciones que creo que sin duda a reserva de que entremos a detalle, UTS es una excelente opción. Así es, así es. Pues muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias también por abrir el espacio en tu agenda gracias para poder estar aquí, pues para que nos rinda esta hora, como saben tenemos 50 minutos al aire con ustedes, que nos rinda quien está con nosotros el licenciado Fernando, y lo voy a decir así nada más el que de todo lo demás ya que lo conocí, yo estuve viendo en redes sociales estos días, estuve revisando su perfil, me mandaron su semblanza, hice mi tarea pues no, para ver un poquito me gustó muchísimo ver la página Arturo Felicidades por eso mucha vida mucha mucha actualización y sobre todo mucha mucho te involucras mucho licenciado te involucras mucho con tus alumnos y eso no no cualquiera y eso habla mucho eso habla muchísimo por eso es que digo licenciado Fernando así como sin tanto título para, pero ya ahorita tú nos dirás bienvenido maestro muchas gracias bienvenida a esta casa de estudios la Universidad Anónica de Salamanca muchas gracias muchas gracias Bruno, muy amable este pues son es un honor recibirles gracias recibir a su bonito programa gracias que nos permitan sobre todo transmitir así es y si me lo permite no tanto mi persona sino la comunidad educativa que eso es lo más importante para que nos dedicamos a la educación o debería de ser lo más importante la comunidad educativa cuando uno se centra en la comunidad educativa es es conectar con los alumnos es conectar con sus necesidades y sobre todo conectar con su futuro entonces ese es digamos en resumen lo que te podría decir de mi persona a través de esta definición de lo que es la comunidad educativa de la Universidad Anónica ok muy bien pero dieron un poquitito si la cabeza no está bien todo lo demás no entonces sí digo gracias y qué bueno que lo dices y eso habla todavía mucho mejor de la parte de rectoría o sea si no estamos bien arriba lo demás no y no porque no estuviéramos pero me encanta me encanta ver esto otra cosa que me gustó mucho ver del perfil es como una persona que no estudió absolutamente nada que ver con el área tecnológica está dirigiendo está dirigiendo esta casa y eso me gustó todavía más porque quiere decir que la red de universidades tecnológicas se está volteando a ver al ser humano y se está notando eso es muy importante digo la verdad es que algo que he compartido aquí a las maestras y a los maestros que si bien tenemos una oferta educativa no nos olvidemos que tenemos que formar hombres y mujeres para los demás hombres y mujeres de bien que tanto hoy apremia a la sociedad así es formar liderazgos también ¿por qué no decirlo? porque el día de mañana alguien tiene que gobernar alguien tiene que tomar decisiones no solamente hay que pensar desde lo que es el ámbito público decisiones en un hogar decisiones en una pequeña empresa mediana empresa grande empresa pero de alguna manera todos nos llegamos a interrelacionar con menor o mayor compromiso o responsabilidad pero bueno pues muchas veces podemos dimensionar que el liderazgo de un gobernante es más importante que un padre de familia o una madre de familia todos desde su magnitud tienen una gran responsabilidad porque entre todos conformamos una sociedad y la sociedad va a tener el ritmo en la medida de que todos pensemos en el bien común así es entonces pues eso es algo que apremia para la comunidad y el proceso formativo de los jóvenes y yo creo que tal bien como pensionas salvo su opinión en estas nuevas generaciones debe de estar si la parte técnica pero sin duda con todas las habilidades humanas creo que es lo que está haciendo más su falta bueno totalmente las habilidades grandes son son algo tan importante desde desde la gestión que asumí aquí en la universidad le doy mucho peso a la formación extracurricular digo siempre le he dado ese peso a la formación extracurricular porque hay áreas formativas que no se desarrollan en la plenitud si se llegan a desarrollar en el proceso áulico pero cobra mucho mayor fuerza el trabajo de equipo por ejemplo cuando estás en una selección de básquetbol de voleibol hay que saber reconocer la pandemia ya nos dejó muy claro la necesidad de las actividades extracurriculares su importancia y la magnitud es decir por supuesto que la parte cognitiva en el desarrollo de los programas que tenemos es sumamente importante pero de qué sirve yo tener un perfil del egresado con un 10 académico cuando no tiene la capacidad ni de vender su propio producto no tiene la capacidad de mirar a los ojos para poder desarrollar o poder expresar en qué consiste su vocación para qué para qué sirve su vocación y para qué en qué puede trascender como persona y como profesionista en el marco de su propia sociedad entonces no quiero restar importancia claro que es muy importante el perfil del egresado pero si hago esta diferencia porque en la sociedad y bueno nos lo demandan el sector empresarial nos lo demandan y se ve reflejado cuantitativamente en las inversiones de capacitación que hacen las empresas en habilidades blandas entonces no hacen por supuesto que le inviertan a la parte técnica pero si se puntualiza en el esfuerzo que ellos vienen a desarrollar en la capacitación de habilidades blandas porque ellos daban por hecho o dan por hecho que eso ya tendría que estar más afinado en el proceso de admisión en el ámbito laboral y no es así entonces tenemos que darle mucha importancia a estos dos si podemos decir dos campos formativos la educación formal y la educación de esta curricula pero darle esa importancia para que el perfil del egresado salga lo más completa lo más completo en su propio desarrollo totalmente no, yo tan perdido ¿verdad amigos? muy bien maestro pues ayúdanos a decirnos quién es la universidad cuál es la oferta académica que está ofreciendo quiénes pueden venir desde dónde podemos venir para que nos demos una idea guanatos nuestra estación llegamos a todo el país y fuera de ver también si tenemos algunos programas de estudios que podamos tomar a través de línea en la parte de los idiomas en algunas capacitaciones nada más de diplomados ¿qué nos ofrece ahorita la universidad? si me permiten quisiera hablar del modelo y después hablo de los programas o de la oferta educativa de lo que voy a dar hablando de intramuros de lo que vive un universitario perfecto previamente a asumir esta responsabilidad tuve la responsabilidad de la delegación regional de León en educación al alcance de educación básica y ya estamos hablando de educación obligatoria hasta nivel media superior y en ese rango claro que pongo ese contexto de dónde vengo para poder y sobre todo el tema para ir puntualizando la importancia del modelo de las tecnológicas y en este en esta etapa me tocaba la gobernabilidad de lo que es el municipio de León el municipio de León reitero hasta nivel de media superior es el municipio el segundo municipio a nivel nacional con mayor matrícula estudiantil y esto me permitió relacionarme y conocer y ahondar en los modelos educativos por la precisamente la riqueza de la matrícula que tiene pero también los diferentes modelos que hay en esta ciudad del estado de Guanajuato y incluyo tanto la comunidad de sostenimiento gubernamental como sostenimiento privado y aquí voy con el modelo de la Universidad Tecnológica Salamanca es un modelo único un modelo que ya desearían curricularmente tener las escuelas privadas y esto si me lo permiten desearía que lo escuches tú un joven que nos puedes estar que a lo mejor estás escuchando nos estás decidiendo hacia dónde estás estás en proceso de discernir en qué universidad quiero estudiar pues este modelo digo que ya lo quisieran tener las universidades privadas porque curricularmente se dan en dos grandes etapas uno lo que es el técnico superior universitario y después ya en los dos años subsecuentes lo que es en la licenciatura o en la ingeniería ¿no? que licenciatura pero matizamos por por los planes curriculares y sobre todo hoy lo que demanda la tecnología 4.0 y que vamos a la 5.0 y curricularmente ¿por qué? porque de alguna manera viene a sumarle a lo que es un modelo dual porque antes de graduarte de técnico superior tienes que hacer un cuatrimestre de estadía laboral en alguna de las empresas que esté empatada con tu vocación y en el último cuatrimestre de la etapa de licenciatura en ingeniería tienes que hacer igual una estadía que te permita vincularte laboralmente y aquí se da una sinergia muy interesante para el joven uno es valorar resignificar lo que ha aprendido en los talleres y en la aula ponerlo en la práctica pero también de parte de la empresa se da un proceso de identificación de talentos y en este proceso de identificación de talentos que para las empresas es muy importante identificación de talentos a temprana entre comillas temprana edad estos jóvenes tienen esta oportunidad desde ya desde técnico superior universitario y ¿cuál es el fenómeno que vemos ya aquí en la tecnológica de Salamanca? que muchos de nuestros jóvenes que están en su estadía para graduarse de técnico superior universitario pues precisamente vienen a ser identificados y los jóvenes pueden continuar laborando aquí viene muy bien porque ya el técnico superior universitario estudian en la mañana y el licenciador de ingeniería en la tarde en contraturno entonces en convenio con las empresas para poder también colaborar o coayuvar con los horarios de estudios de nuestros universitarios pues se llega a un mutuo acuerdo dado que ya se da una relación privada fuera de lo que es el esquema de la estadía si llegan a un acuerdo laboral pues los jóvenes pueden estar en este esquema de estudiar y trabajar y para mí se me hace uno de reconocer a nuestros jóvenes el esfuerzo estar estudiando y trabajando porque es una inversión que hacen para su persona el ir acelerando su proceso laboral en el marco del propio estudio ¿por qué? pues porque ustedes saben que si nos damos en un trayecto formativo no solamente en el ámbito académico sino también laboral ustedes saben que la experiencia laboral no se adquiere con un diploma no se adquiere no se adquiere con un título no se adquiere con un doctorado es importante por supuesto pero la toma de decisiones la experiencia al estar bajo los perdón la expresión los fracasos que la vida da en el ámbito laboral o privado ¿cómo se experimentan? en el campo entonces así es entonces con esto cierro de la importancia del modelo de la tecnológica de lo que es el modelo de la tecnológica ¿qué programas tenemos aquí en la tecnológica de Salamarca? pues tenemos administración área capital humano hay energías renovables área calidad de ahorro de energía mecatrónica área automotriz procesos industriales a la automotriz química área industrial química área tecnológica metal y tecnologías de la información esto dentro de lo que es la etapa de tecnología el universitario técnico superior y para lo que ya materializar ingeniería o licenciatura tenemos ingeniería en desarrollo y gestión de software que es ya digamos el camino desde lo que es técnico universitario para culminar en estos programas ingeniería de energías renovables en mecatrónica en procesos químicos sistemas productivos ingeniería en sistemas productivos ingeniería de tecnología metal y licenciatura en gestión del capital humano entonces pues como pueden ver también son programas muy ad hoc a lo que demanda no solamente el corredor industrial de Guanajuato o el centro del país ¿por qué? porque estamos en un ¿no? digo nosotros nos llamamos Salamanca estando en Salamanca su ubicación geográfica en el estado estamos en el corredor industrial de Guanajuato pero estamos en el corredor industrial del bajío del país entonces Querétaro Aguascalientes ¿no? el mismo Michoacán hay cierto nivel de industria Jalisco ¿por qué no? digo son estados que colindan con Guanajuato y bueno pues son carreras muy ad hoc porque tenemos por ejemplo todo lo que es ingeniería todo lo que es aeronáutico todo lo que es automotriz y con toda la transformación que está ahorita y es punta de lanza hablar de lo que es energía renovable en lo que es en el cambio automotriz pero se da en todas las industrias plástico etcétera ¿no? entonces pues esos son los programas con los que contamos y yo espero joven señorita que tú estás tomando una decisión que puedas optar por la universidad con estos programas que siguen tienen una vigencia significativa dan un volviendo a dar un ejemplo ingeniería en desarrollo y gestión de software es una carrera multidisciplinar interdisciplinaria y puede entrar en cualquier industria ¿por qué? porque se requiere de gente que sepa manejar robots y no solamente manejar sino diseñar los robots ¿no? para entrar en el mercado de la mente factura no solamente de ser una persona estratégica operativamente sino en el diseño de los procesos industriales para poder tener o estar en el marco de la competitividad global si allá en mi tierra yo soy de Santiago Manzanillo en Guadalajara todos ustedes que por allá a veces me preguntan qué estudiar esta es una buena opción para regresar luego al puerto en aduana se ocupa todo eso todo todo eso es el fuerte en la aduana entonces muchachos vale la pena venirse para acá tres años cuatro años dependiendo lo que estemos eligiendo rentar por acá entre tres o cuatro ya se hace más ligero se van de vacaciones a la playa ahora sí literal y ya después a regresar a dar el servicio pues a la casa a la tierra de donde es uno en aduana hace falta mucho mucho de esto mucho de esto además yo sumaría a lo que decía el licenciado es no nada más para los que están tomando decisión yo de hecho invitaría a todos los que no tienen ni idea de qué quieren hacer porque creo que eso hay mucho más creo que en este momento hay mucha más falta de identidad o de autoconocimiento como para saber qué quiero estudiar y entonces bajo esa premisa yo invitaría a todos aquellos que no tienen ni idea qué quieren estudiar aquí se vuelve muy interesante porque como bien decía el licenciado son carreras que son necesarias por el cambio climático tecnológico y operativo y que se puede ir a cualquier dimensión porque al final del día la transición está haciendo eso así es y que creo que puede ser como bien lo mencionabas una punta de lanza muy fuerte por todo el desarrollo tanto económico como de tecnología que viene en toda la parte de la parte bajío el occidente y la parte sur sí es correcto y me gustaría matizar y fortalecer lo que hablábamos al principio necesitamos ser necesitamos ciudadanos con liderazgo empoderados para servir no para servirse sino para servir jóvenes que piensen en los demás y no solamente pensar en los demás desde el marco laboral desde su próximo más próximo que su propia familia que es si un individuo logra la movilidad social va a mover la movilidad social de su propia familia entonces requerimos también de un sentido humano porque la tecnología también tiene puede tener sus estragos en el desarrollo industrial bioquímico de laboratorios digo acabamos de ver de vivir una pandemia y no fue una pandemia natural atrevo a decirme es una pandemia que sale del cauce natural de los procesos de los laboratorios y y alguien tuvo que tomar una decisión con con un con una con un sentido para trascender para alguien bien o para mal entonces es importante hacer énfasis en esto porque lo comento acabo de estar en una cumbre que nos invitó la secretaria de educación pública donde estuvo la secretaria de desarrollo económico estuvieron empresarios estuvieron universidades públicas y privadas en la ciudad de México en el palacio de mineral y yo vi una obsesión con todo respeto de mis homólogos una obsesión por todo lo técnico y me parece bien me parece bien pero siempre y cuando lo técnico esté al servicio del hombre y de la mujer y de la sociedad si eso técnico no está dentro del proceso formativo de los jóvenes el servir a la sociedad y solamente lo técnico por lo técnico por supuesto que cualquier información y cualquier nivel educativo te va a empoderar pero para qué te va a empoderar para servir o para servirte bajo una idea o bajo el empoderamiento de un sistema de creencia que a costa de lo que sea a costa de lo que sea es obtener un bien personal y no hacia alguien común entonces esto para mí es trascendente ya en estos niveles de educación superior por estamos viviendo niveles de inseguridad muy fuertes en México y creo que no hay modo de revertirlo más que por el camino de la educación así es sin duda alguna vamos viendo saluditos muchísimas gracias a todos por estarse comunicando con nosotros tanto en la transmisión de TPR como en Guanatos gracias también por los mensajes a WhatsApp a cabina que ya nos están haciendo llegar gracias a ti que nos estás regalando un like mira ah mira hoy si tengo como hacer regálanos un like ahí en el programa no te tardas mira dale click listo otro click ya nos compartiste gracias también a todas las personas que nos van a estar viendo en la repetición nos repetimos los lunes y los miércoles estamos en esta en esta transmisión saludos a ti que nos estás viendo en la repetición me voy a los saluditos en WhatsApp en cabina mi querido Isra muchas gracias por estar mandándome los mensajes quien es Isra es nuestro nuestro jefecito allá en cabina saludos él es el que hace la magia de que podamos llegar hasta cualquier dispositivo que tú nos estés escuchando José Luis Ramírez saludos al programa saludos al maestro rector desde Tlaquepaque Centro excelente transmisión que bueno que se animaron a salir de cabina no se animados estamos pero no diario podemos andar afuera Alfredo Mendoza saludos para el programa desde la ciudad de México a Ideas en Tiempo Real muchas muchas gracias por esos saludos ahorita sigo leyendo llegan muchos pero a veces no me da el tiempo o se me van se me van recorriendo Lilian Nuño muchísimas gracias por estarnos viendo Laurita dice excelente entrevista saludos maestros ahí está ella es de la de la generación actual ahorita de tanatología por cierto les debo saludos saludos a toda la generación número 10 del diplomado de tanatología por ahí nos vemos el siguiente fin de semana de este al otro para que no se me vayan a asustar bueno todas las generaciones desde la 1 hasta la 10 gracias por estarnos siguiendo maestro ahora me gusta mucho escuchar esto y mira no nos habíamos equivocado a la hora de ver las redes sociales el perfil y ahora escucharte lo reafirmamos al menos en lo personal me da muchísimo gusto escuchar toda mi toda mi formación o toda mi vida de trabajo ha sido en universidades y conozco a muchos rectores he trabajado con muchos y pocos pocos pensamos pensamos de esta manera como viendo al ser humano eso me me puede mega encantar ay me espantaste me como que si me llegaste a espantar hola 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 mi amigo hay que defenderse con esto de la inseguridad y me va llegando con la espalda el amigo como pues muy bien eres la mascota ¿no es cierto? Mati te llamas Mati ok pues salúdenos a todos pero no te estás contando de esta manera por favor muchas gracias muy bien vamos a esto maestro ya nos hablaste un poco de la oferta educativa es muy rápido aquí en el programa pero también esto si algo te hizo ruido si algo te interesó no te quedes nada más así ay no pues como que no algo de métete a investigar hoy en día necesitamos documentarnos necesitamos para decir no se vale decir eso no pero ve primero que es para que de veras tengas un no bien sostenido y bien fundamentado ¿no? es muy importante esta parte que sepas decir no pero el por qué y que para ti esté muy claro entonces métete a San Google y todo busca la universidad de UTS Universidad Tecnológica de Salamanca la página está muy bien diseñada viene una parte de contacto viene una parte en donde alguien te va a poder orientar y si no ahorita nos dejarán quizá algún teléfono alguna red en donde preguntar o si está cerca o lejos también se vale venir a una visita la programas y vengo a ver dónde es qué es lo que tienen de qué se trata a ver con tal maestro quizá que me pueda ir explicando de qué es lo que voy a ver en el aula porque a veces el nombre es una cosa y luego ya empezamos a estudiar y no me dijeron que eran matemáticas ya no quiero entonces hay que ver qué sí y qué no pero con fundamento entonces no te quedes nada más así con lo que escuchaste ahorita investiga por favor y ve todos los planes de estudio que hay y de qué se trata cada uno de ellos te podemos yo directamente no pero te podemos mandar todo lo que es el plan de estudios de cada una de las carreras para que te des cuenta de qué es lo que vas a estudiar perfil de ingreso perfil de egreso y sobre todo esta parte si tú tienes ganas de cambiar el mundo lo veíamos el otro día en el diplomado ahorita es como que unos lados nos vamos a asumir a asumir de profundidad otros yo quiero ayudar muy bien y se vale el mundo está lleno de buenos deseos que por eso se llaman buenos está bien es bueno pero si hacemos eso bueno con educación con formación va a ser el doble de bueno creo yo Bruno y aquí también algo que yo me gustaría recalcar sin duda alguna es hablando de que si vas a meterte a investigar te puedo decir que el cambio en las instalaciones ha sido mucho antes de pandemia nosotros que estuvimos ausentes toda la pandemia hay una inyección económica bastante interesante en las instalaciones de la universidad se respira juventud vida dinamismo instalaciones agradables con ganas de venir a estudiar bueno si me permiten es una universidad con una capacidad de 2.200 alumnos no es una universidad y hay que reconocer lo grande como otras digo la más cercana de las tecnólicas la tecnólica de León que tiene cerca de 8.000 alumnos pero creo que el poder de transformar está en el hecho de que todos los que colaboramos aquí buscamos transformar la vida de los niños de los jóvenes de las señoritas convencidos de que dando un punto de apoyo o sirviendo en el proceso educativo de nuestros jóvenes también nosotros nos transformamos y eso da una calidez humana muy significativa y desde el marco de las instalaciones pues siempre están para precisamente para nuestros jóvenes para dejarles una huella para que sea su espacio el otro día me encontré el viernes pasado me encontré un grupo de jóvenes donde hicieron un picnic en el jardín ¿no? se organizaron se trajeron su comida se trajeron ahora sí que el mantel largo lo pusieron en el pasto y pues me dio mucho gusto que los jóvenes así como a veces se apropian de los espacios abiertos para estudiar para el aprendizaje entre pares entre jóvenes que se explican unos a otros en los procesos regulares o de evaluación pues ver estas señoritas estos jóvenes conviviendo en un espacio y que pueden ver y precisamente el acto en sí mismo habla de que el joven se siente a gusto el joven se siente tranquilo que es un espacio de convivencia de desarrollo personal y que pues es su segunda casa es su segunda casa entonces las instalaciones pues sí son agradables hay mucho espacio verde este he procurado que sean que sean áreas limpias ordenadas y todos hemos trabajado por ello por el orden la disciplina hábitos que tienen que estar permeados también en el proceso formativo considero que el espacio de infraestructura también forma ¿no? porque un espacio que está dignificado dignifica la vida de nuestros universitarios pues esto es bien importante un espacio dignificado es un espacio que dignifica la vida de los estudiantes es decirle me importas es decirle aquí está tu segunda casa y que en este proceso formativo esté contento y que se vea con todas las condiciones para su desarrollo y lo graba ¿no? en su corazón eso en su forma de vida lo hace un estilo de vida que ya cuando llega al lugar de trabajo lleva ese estilo y si aquí dignifique llevo ese ejemplo a donde voy y vamos tal cual la piedrita que arrojo al río ¿no? voy haciendo mis onditas sin necesidad de andar predicando o de andar hablando además sino con mi ejemplo con mi vida con mi sonrisa con mi amor por lo que hago con mi sinceridad con mi disciplina con mi limpieza con mi orden con mi método bien estructurado ¿no? con los sustos que nos meten a veces también también es parte de no, ya me están diciendo es que ya me están acá ya me dijeron muchísimos alumnos maestra ¿por qué no volteabas? brincaste muy bonito ¿eh? bueno, ya nos veremos el fin de semana muchachos y yo nada más me gustaría recalcar algo que me parece sumamente interesante el hecho de decir que en más de un caso lamentablemente por la situación que tenemos esta segunda casa se puede volver un refugio para muchos es correcto mira bueno este es otro tema muy importante pero que va dentro del proceso de acompañamiento de los jóvenes es decirles que todos los que colaboramos aquí buscamos trascender en la vida de los jóvenes la verdad es que también nosotros de alguna manera nuestro corazón también se fortalece ¿no? y a qué voy es muy importante digo por supuesto que desde la infancia hay tres valores que se maman desde el vientre de la mamá ¿no? que es la autonomía la confianza y la seguridad tres valores que son muy importantes desde el vientre de la mujer y los primeros tres años de vida pero después son tres valores que van caminando en sus diferentes etapas y que hoy hablando en el momento universitario es fundamental precisamente estos tres valores porque a partir de aquí comienzan a volar ¿no? ya están tomando decisiones pero son decisiones acompañadas acompañadas de casa acompañadas de su tutor de la propia universidad está ese ese soporte que les que les da ese empujón a estos tres virtudes pero después solos tienen que tener esa autonomía esa confianza y esa seguridad para andar en la vida y precisamente el joven ya está en el marco de su libertad y de su propio entendimiento hacer el bien o hacer algo que no esté correcto pero en el marco de estos tres de estos tres tres valores entonces el proceso de la madurez afectiva es también muy importante ¿no? por eso le apostamos mucho a las actividades extracurriculares porque si bien fortalecemos habilidades blandas que ayudan mucho en el desarrollo laboral mucho más ayudan en los tres en estos tres elementos que comenté en la vida o en la individualidad o en la singularidad de cualquier ser humano entonces claro que le apostamos a que nuestros jóvenes se sienten transmitan libertad transmitan par transmitan conocimiento y que transmitan también el que saben hacer un buen uso de su propia voluntad para su para su propio bien y para el bien de los demás maestro si te parece y Israel si nos ayudas por allá en cabina veamos uno de los videos institucionales y mientras están ustedes viendo este video lanzamos esta pregunta para que mientras la vayamos cocinando acá ¿cuál sería el valor o el diferenciador de la UTS que le dice el rector o la universidad punto con su mascota que le dice a ese joven mira este la universidad es diferente por el valor agregado es el diferenciador es y no tanto como venta en cuanto a mercado técnico ya nos has dicho mucho pero vuélvelos a decir mientras vemos el video ¿te parece bien Israel? ¿cómo ves? gracias vamos a ver el video casi estamos viendo el video ¿cómo dijiste que te llamas? ¿cómo me dijo? Mapi Mapi o sea de Mapache somos Mapache somos Mapache perfecto Israel nos ayudes ¿cómo ves? dime dime estamos como como en ¿cómo se dice? un minuto retrasado por señales el desfase el desfase exactamente Israel a ver dime si no yo le sigo al cabo yo estoy como chente ya sabes tú dime Israel bueno en cuanto empiece yo a ver aquí en pantalla si te parece cierro mi boquita para que se vea se vea el video pero mientras seguimos nada más breve todo bien que es la flor de la fauna hay mucho Mapache existían muchos Mapaches existían en el documento desde el ánimo de que pues ya nos alcanzó la zona urbana pero Salamanca sigue siendo una tierra de Mapaches de ahí de ahí venimos vamos a ver el video muchísimas gracias están pasando ahorita ¿cómo vamos? muy bien yo me siento muy bien ¿ustedes cómo se sienten bien? ¿ustedes cómo se sienten bien? muy bien ¿quieren venir a la entrevista? ya la entrevista sí ¿quisiéramos más 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 ok ok estamos en vivo están ustedes viendo un video me está diciendo ahorita en cabina que no tiene sonido o sea que ya nos oyeron decir que cómo vamos que nos sentimos muy bien pues nos sentimos muy bien ¿verdad? está pasando ahorita un video licenciado con todas las instalaciones todo lo que ofrece la universidad digo yo pensé que tenía musiquita y no no tiene entonces podemos nosotros seguir acá describiendo un poco todo lo que está ofreciendo la universidad muchas gracias pues mira la universidad precisamente ahorita en el proceso de admisión hacemos tenemos un programa de universidad puertas abiertas donde los preparatorianos no solamente vienen a conocer el modelo de manera conceptual o a través de un video que también es parte de la jornada pero sobre todo los mismos jóvenes universitarios preparan un taller en alguno en alguno de los laboratorios para que los jóvenes puedan hacer una experiencia de acuerdo al área de vocacionamiento que están en su preparatoria y eso les da un pequeño acercamiento y sembrarle la inquietud de que podemos ser una opción para ellos ¿por qué? porque están precisamente quien está en contacto por supuesto que hay personal de la universidad pero quien está en contacto son los propios jóvenes los jóvenes universitarios es quien les dicen a ellos cómo se sienten cómo es su cómo es su estadía digamos o su proceso formativo en la universidad cuál es el valor diferenciado en esta universidad de acuerdo a su propia vivencia y bueno pues de acuerdo al programa es que van a visitar los diferentes talleres para que puedan tener una experiencia única entonces los jóvenes preparatorianos se van contentos en estos días tuvimos suficientemente otro grupo más del CESIR 65 lo cual nos dio muchísimo gusto y bueno pues es una universidad pequeña con un terreno muy extensivo para seguir creciendo pero es una universidad donde la apostamos y creo que tiene su significado que es una universidad verde por el contexto natural de de Salamanca que tiene por la industria natural que tiene de Pemex pues tiene un nivel de contaminación pero esta universidad pues puedo decirles que es una universidad verde de una marca de gasolina fíjense ya me dijo ya me dijo ya me dijo es una marca y me da curiosidad pero por la naturaleza de la industria pues somos una universidad verde y procuramos que los jóvenes precisamente tengan un espacio agradable como ya lo vieron en las pantallas en este video en el cual ellos pueden desarrollarse de manera muy muy tranquilos porque es algo a lo que tenemos que apostarle después por los efectos post pandémicos a la tranquilidad a la serenidad a que el joven también vuelva a retomar su ritmo de su vida interior de acuerdo a las vivencias porque muchos también hay que reconocer que tuvieron vivencias muy difíciles dentro del marco familiar o social y que hoy están recuperándose y que tienen que estar en muy buen estado de ánimo ante los retos y desafíos que el mismo joven va a tener en la vida laboral consistir y adaptarnos así es y en terapia todavía es tema de terapia todos estos estragos y más en los jóvenes quienes fueron los que los que soportaron desde sus papás o los más chiquitos o que se quedaran sin trabajo no venir a la escuela entenderle a la parte digital tener que estudiar a veces sin una computadora buscar el cómo sí sin internet quizá bueno hubo mucho donde donde tener que adaptarnos muchísimas gracias y ya me di cuenta gracias muchas personas me están diciendo maestro se está oyendo la plática se está oyendo todo muchas gracias no dijimos nada todo estuvo todo estuvo muy bonito muy bien maestro pues ahora ahora sí a ver qué le dice no el rector sino el amigo porque porque estás muy joven maestro mira yo tengo como 25 tú como 24 ¿estás de acuerdo? de acuerdo estamos de acuerdísima yo creo que tenías 15 eso ¿qué se toma? ¿qué le echaron al al de este? muy bien gracias gracias ¿qué le dice el amigo? ¿qué le dice el hombre? ¿qué le dice a este joven? sea caballero dama ven ven ese ven ya no desde el escritorio del rector ya no desde desde un papá quizá ya no desde la visión así de un gerente en una empresa ¿no? o de un director de recursos humanos sino el amigo mira ven aquí aquí ven ¿cómo dirías ese ven? bueno pues lo quiero vincular a la pregunta que también sembraste de cuál es el valor diferenciado de la universidad yo diría una palabra acompañamiento acompañar es fundamental hoy en la vida porque está implícito el saber escuchar las necesidades de las personas escuchar sus ilusiones escuchar lo que sueña y solamente se da en el acompañamiento no hay a mi punto de vista un verbo que hoy pueda persistir o que tenga tanta fuerza después de la propia pandemia y no solamente por la pandemia sino porque los procesos formativos es muy importante sabernos acompañar también el comportamiento de la propia sociedad hay muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad de que sus papás estén en casa por brindarles el pan el alimento y el techo por estar trabajando doble o triple jornada o con todo respeto y admiración a todas las jefas de familia que han estado haciendo un esfuerzo por sacar adelante a sus hijos entonces en toda esta amalgama social se requiere de saber acompañar tener el pulso tener la sensibilidad de poder acompañar no al estudiante primero a la persona acompañar a la persona y ya acompañando o teniendo la plataforma de acompañar a la persona ahora sí instruir al estudiante de acuerdo de acuerdo al programa que tiene y poder ayudarlo a que culmine el programa con éxito pero también con esta que no solamente sea en el marco de recibir sino también el que voy a dar desde el propio a enseñarle con el ejemplo a los estudiantes que pensar en los demás pues precisamente va a llegar a redundar a que el joven también acompañe sepa acompañar no solamente desde el marco normativo jurídico administrativo que le marque el ámbito laboral él también es parte de un equipo va a ser parte de un equipo y tiene que saberse acompañar y tiene que acompañar procesos y más que procesos saber acompañar a colaboradores para poder cumplir la misión y visión que le demande su propia vocación y la empresa o no solamente en el marco de empleo o emprender porque no emprender con una misión y visión muy apropiada de acuerdo a su vocacionamiento y animarse a emplear a otras personas de lo que es el ecosistema socioeconómico que nos marca la sociedad de acuerdo y en ese acompañamiento entra el saber escuchar el saber comunicar de manera asertiva el saber el no hacer un juicio ¿no? sino el estar para el otro dentro de digo manejamos esta parte en la tanatología justo así se llama ¿no? la anatología para el acompañamiento digo con herramientas de coaching para el acompañamiento está fuerte eso ahorita maestro sí que sin duda yo creo que ya para cerrar porque ya casi ya casi se nos fue rápido tendremos rapidísimo y tendremos que poner la cereza del pastel justo es eso no de hecho es decir hablábamos sí de las habilidades blandas que creo que hoy a nivel organizacional es lo que más hace falta sí es correcto hace mucha falta y tenemos que tenemos que ser asertivos por supuesto y también si me permiten reconocer no somos un ente perfecto somos un ente imperfecto y creo y vemos la imperfección y vemos el área de oportunidad como un proceso de conquistar algo que nos permita estar en un estado de satisfacción en un estado de logro porque así es la vida circular una vez estás abajo otra vez está arriba pero cuando estás abajo estás mirando lo que deseas alcanzar entonces verlo de manera muy natural porque también en este acompañamiento tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que el fracaso es parte de un proceso formativo el sacrificio la exigencia valores que hoy también ya no se quieren tocar se les tiene temor o se les puede connotar con un proceso de formación retrógada o un proceso de formación curricularmente antiguo pero no pues es parte de la antropología del ser humano quieres lograr algo tienes que poner de tu parte para conquistarlo y lograrlo entonces nosotros no podemos mentir y tenemos que basarnos en valores universales que permitan al joven conquistar sus propios sueños y si me permiten dado que el tiempo también nos pueda no quiero dejar si tú señorita estás en ese proceso de discernir ¿qué universidad quieres estar? ¿y en qué universidad quieres transformar esta última etapa formativa dentro de lo que es el ciclo de inicio? pues te invito a que te acerques a la universidad estamos en el segundo proceso de admisión del 8 al 23 de junio ya tuvimos un examen de admisión con cerca de 400 alumnos que fue un proceso de admisión de examen el proceso de examen para la primera etapa de admisión pues un éxito que 400 jóvenes ya están más anotados hayan volteado y pues los invitamos a este segundo proceso de admisión de sacar su ficha del 8 al 23 de junio para hacer su examen el 8 de julio ¿no? con publicación de resultados el 27 y 28 de julio ¿y dónde se puede comunicar? pues es el 464-647-3861 extensión 125-166 si me permite repito 464-647-3861 extensión 125-166 también tenemos un correo muy sencillo que es informes arroba ut salamanca punto edu punto mx informes arroba ut salamanca punto edu punto mx esperemos que nosotros podamos ser una opción para poder acompañarte en esta etapa tan significativa para cualquier joven cualquier señorita que está culminando o va a culminar una etapa tan significativa de estudios para integrarse en el ámbito laboral así es pues ahí está la oferta chicos jóvenes y quizá no tan jóvenes ¿verdad? también podemos los más grandecitos que ya tengo una carrera pero quiero otra también vente ¿no? no estamos frenados ahorita ahorita lo comentaban y se me pasó comentarlo básicamente se me preguntan el modelo el modelo también es muy apto para gente que truncó sus estudios desde el ánimo de que terminó su preparatoria pero por circunstancias particulares como lo que fue como lo que fue la propia pandemia y que tenían que fortalecer la economía familiar y quieran reintegrarse al estudio entonces la universidad también pues es un modelo que no excluimos a jóvenes indistintamente de la edad que tengan y que puedan incorporarse que hayan culminado su preparatoria pero que la necesidad personal y familia les llevó a trabajar para nosotros estos jóvenes también son muy valiosos porque tuvieron que tomar una decisión crucial para salvaguardar las necesidades familiares individuales entonces tienen un mérito muy significativo tienen un valor ya que en lo personal claro esa es la formación de vida yo al tesoro y valoro a esos jóvenes que tuvieron la valentía de sumarle a la economía familiar mamá papá aquí tienes para el chivo papá mamá aquí tienes para apagar la luz el agua para que los más chicos no salieran de la escuela un sentido de sobrevivencia pero de comprensión al menor y que muchos jovencitos que eran hermanos mayores tomaron esa decisión entonces yo les aplaudo si tuvieron esa situación que a lo mejor les crujió en el alma no continuar su proceso formativo a la universidad yo los felicito y les puedo decir que está también para este esquema de vida nosotros somos opción si y también esas personas que hayan estudiado una carrera que quizá no era la suya años atrás a veces nos digo no tuve esa situación pero por sábano si el papá el abuelo el bisabuelo fue contador a fuerzas tú ibas a ser contador y quizá tú no querías como por poner un ejemplo hoy en día quizá ya estás graduado ya estás ejerciendo en eso en eso que quizá tú sabes que quizá eres muy bueno ¿no? porque tuviste que adecuarte y tuviste que salir adelante con esa carrera pero hoy tú ya puedes tomar esta decisión y decir hoy quiero esto y quiero una carrera innovadora quiero algo que en mi tiempo no estaba y que hoy que hoy sí 10 de la mañana con 54 minutos isla ya me estoy pasando pero dame chancita en 2 minutos cerramos ingeniero licenciado estamos en ingeniería todos muy ingenieros licenciado muchísimas gracias por abrir el espacio en la agenda gracias por permitir que vinieramos a transmitir en vivo y a todo color desde las instalaciones gracias por abrir la puerta te lo digo de corazón creo que hablo por los dos a reserva de muy emocionados de volver de volver a ver caritas de volver a ver a conocer nuevos rostros y contentos y orgullosos de ver que la cabeza está con todo y eso eso está chido maestro sin duda alguna de verdad les agradecemos mucho para todos aquellos que nos vieron todos los que van a ver la repetición sin duda créanme no es no es coba ni sobar la coroba UTS creo que es una excelente opción para todos sí maestro gracias de todo corazón gracias gracias y pa'lante 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 con esta con esta juventud que tienes nada uno se llena de energía gracias al proceso y también rodeado de jóvenes los jóvenes de los niños que te transmiten esa propia energía pues te van conservando un corazón joven ¿no? entonces pues uno de mis deberes es devolver una sonrisa y y no una sonrisa meramente hablando socio emocionalmente sino con la responsabilidad de ayudar a sacarlos adelante así es y no no podrías empaparte de eso si no sales de la oficina eso lo dice mucho así es es correcto detrás de un escritorio está chido también pues pero me permiten ahí nada más rápido y a lo mejor me va a reñar listo voy a dar un anuncio ¿no? yo vengo trabajando un principio muy fundamental en la organización escolar se llama tres principios para el liderazgo escolar no pero no no voy a dar un mensaje como el que di pasado ok ok sino a lo que tú te refieres presencia motivación y seguimiento son tres principios fundamentales para el liderazgo educativo en la organización escolar es algo que he construido a nivel personal precisamente ese es el título de mi reciente y estoy por esperar examen recepcional para la maestría este exacto es mi tesis pero más que una tesis lo he puesto a la práctica si no estás presente no se puede transformar y precisamente ahí hago un eslogan ¿no? en el estar está el transformar y solamente estando puedes conocer conociendo puedes motivar y por supuesto el gran talón Aquiles en mi punto de vista en la educación es el seguimiento pues es tanto en la presencia como en la motivación en el marco de la organización escolar en el marco de proyectos formativos es muy importante dar un seguimiento ahora sí que lo que no se mide no mejora en el marco educativo y bueno pues ese es el eslogan con el que he tratado de permear también a la plantilla administrativa docente para que podamos transformar la vida y se oye más bonito también para nuestros cerebros medible a evaluar ¿no? está mejor esa parte pues vámonos vámonos Isra muchísimas gracias a todos por el favor de su atención si desayunamos con usted buen provecho si no ha desayunado desayune a gusto y rico pensando pensando en qué me voy a inscribir en la universidad hay mucho más que no hablamos porque el tiempo no da pero métanse a la página investiguen pregunten levanten el teléfono manden un correo digo hoy estamos con esto en la mano ya más fácil no la tenemos el tener esa esa información nuevamente a toda la universidad a la mascota que ya no me asustó y por eso asusta como que está y luego no está está y luego no está ¿verdad? gracias gracias a toda la comunidad de la UTS que encabezas muchas muchas gracias muchas felicidades éxito rotundo en todo lo que viene y a la orden si podemos sumar en algo ¿no? muchísimas muchísimas gracias córtese bien si se porta mal me invita yo ahí funciono o funcionamos de mejor manera los tres los tres aunque se ve serio le entran también a la portada mal también ahí le entramos a gusto como siempre le digo nos vemos dentro de un ratito es decir dentro de ocho días no se le olvide hay que vivir no solo existir existimos todos los días respiramos comemos dormimos hacemos del baño estamos existiendo la pregunta es en qué momento estás empezando a vivir muchísimas gracias nos vemos pronto Gisla ya me fui bye muchas gracias bye bye gracias por acompañarnos nos escuchamos la próxima semana esto fue TBR Radio ideas en tiempo real y recuerda TBR consulte por you un estilo de vida TBR TBR Gracias.